señores ganaderos en sus pantallas lote número 44 son 15 hembras de levante el peso total para ellas es de 3.740 kilos peso promedio para cada una de 249 kilos la base 7.000 pesos por kilo provenientes de cimitarra santander pesadas a las 9 y 39 de la mañana excelente lotes señores lote número 44